¡Oh! Gracias. ¡Venga! Aquí los tengo bailando. Sí, aquí la música. ¡Grimi! ¡Hey! ¡Y ¡Oh! Silencio. ¡Aleza y cabezas! ¡Y ¡Ah! Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado. Ahora vamos, cubiertas que están desiertas de enredar en su pecado.